¡Buenas tardes a todos los amigos y compañeros que hoy nos juntamos aquí, ya obligados por la situación en la que estamos! Hoy quiero hacer un llamamento a todos los jóvenes saharauis que hay en todo el territorio español. Hoy vamos cancelacon con el primer plan que será realizado en la promesa. Con las aflic frigorífica y garantiza más parte del gobierno de la justia social. Thais guajrimos, las oficinas y las amendmentes deủte y el prós spray al gobierno. ¡ prze 온 Daniel como la oficina, todos los pueblos fr sensationども Пос assessment, se los�aaaaaaaan de la justia social mesee e de todos los ciudadanos. shabada enletter plugin its functions por la ciudad Señor querido enseñarle terrorismo Luzga! 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 Luzga ¡Que viva la lucha del pueblo saharaui, que viva la lucha del pueblo saharaui! ¡Libertad, libertad, 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 libertad! El pueblo saharaui pacificó amante a la paz, que a la libertad ha sido obligado a impuñar las armas de nuevo. Pensaba que las Naciones Unidas iban a organizar un referendo en el Sahara Occidental y que la región iba a conocer por fin la tranquilidad y el progreso. Desgraciadamente no ha sido así. 29 años lleva el pueblo saharaui esperando para que se celebre el referendo. Y no ha visto más que una Naciones Unidas que no cumple su promesa. 45 años lleva viviendo fuera de su país en situación de refugiados. Sufriendo las inclemencias del tiempo, dependiendo de las ayudas internacionales cuando su país es rico. Viviendo como sus recursos son expoliados por el régimen marroquí. Hoy se le ha impuesto la guerra y está obligado a defender sus legítimos derechos. No es menos cierto que España sigue siendo la potencia administradora. España asumió ante la comunidad internacional el compromiso de acompañar a los saharaui hasta su pausa de terminación. Los estados que se respectan son los que cumplen y respectan su compromiso. Hacemos un llamamiento a las instituciones, partidos políticos, organizaciones sociales, ONGs y a la sociedad en general para que se movilicen pidiendo al gobierno de España y la ONU una intervención rápida y decidida que ponga fin a la ocupación ilegal y al expolio de los bienes del territorio del Sahara Occidental y restituya los derechos arrebatados al pueblo saharaui. ¡Sahara! ¡Viva! ¡Polizario! ¡Ese es el momento de todo el mundo en paz! ¡Viva! 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 ¡